Damas y caballeros, con ustedes el show del señor Polo Polo En la barrera, ahí güey Todos listos, arrancan Arranca Cotex en el número 1, en el 2 Stay Free En el 3 Carefree, en el 4 Futura Tampax En el número 5 por el audio afuera, en el 6 Evax En el 7, el nuevo sábado, arrombitos En el 8, pa' energía, en el terreno no he dado que...